Dios te salve, Virgen de llena de gracia, Virgen Madre, eres fuente de vida y en tu carne, daré nuestra esperanza, Dios te salve. Madre de nuestra alegría, sois alquiler, alegría, Madre de Dios, eres fuente de vida y en tu carne, y en tu carne, en tu carne, en tu carne, en tu carne, y en tu carne, en tu carne, en tu carne, en tu carne, desde tu entrega de madre, ofrenda perfecta, podemos saber que si el dolor nos oprime, también nos espera dolor de mujer. Dios te salve, María, Dios te salve, Dios te salve.